Sabor, Olimpo Carvajal, esta es tu música Y esta es, para todo mi raza sonidera Para que te bailes, donde quiera Hey, vámonos Aquí viene, la voz, la voz La potencia musical de la costa Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me agüita y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran jeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Porque eres tú Porque eres tú Yo por la tuya sonidera Sonidera Vamos a bailar Y un saludo para todos los DJs del mundo Venga Acapulco Debo resignarme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Cumbia Cumbia Y esta es con amor Para toda mi gente de Acapulco Y para mi copa BJ, BJ, Afeo García Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Tú que maldiciosa Ya no lloraré Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Tú que maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Lado Jauro Lado Jauro Lado Jauro Con la Colombia Se lidera Para producciones Zato Mix En Acapulco El más pirateado El original Zato Mix Zato Mix Y para DJ Shaggy Comunícate Paco Cervantes Y para DJ Lado Es negro Baila negro Para DJ Tania Y para que lo bailen Mi gente Allá En Estados Unidos Goza Goza Y en el mismo Este es Guatepec Oaxaca Y Magdalena Tlaco Tepéc Oaxaca Ahí te voy Borinito Y un saludo para DJ Javier Larrea En Oaxaca Venga DJ Tlaco Y para DJ González Junior Ahí está Tu mix Y para la familia Noriga Flores Baila Omar Navarro No te olvido Gordito Con cariño para DJ Tony Suárez Tony Suárez Familia Cervantes Familia Córdoba Familia Salgado Venga Luz García Bailala ¿Dónde está Luz Amarca? DJ Torito Candela La familia Gallegos 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 En el disco El levante De Guajajaja DJ Daniel Rodríguez Doku Ahí te vuelvo Salchica Para mi amigo DJ Patito Y en casa Michelle DJ Mi Moto Como te quiero Gordo Ven y baila mi rumba Cha 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 Ven y goza mi rumba Cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba Cha 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 Ven y baila mi rumba Cha 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 Ven y goza mi rumba Cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba Cha 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 Y parece que estoy bailando Allá en la costera En Acapulco En la banqueta Baila Acapulco Como baila Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha 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 Y esta es La próxima expresión musical De alternativas jóvenes de Acapulco Y a vos duro Y para uno de los grandes En Acapulco guerrero DJ Mando DJ Mando Para mi amigo DJ Arturito Mix Mixealo hermano Oye DJ Max ¿Dónde estás? DJ Max Para todos los DJs De Guerrero, Oaxaca Y Chiapas Y Chiapas Y Chiapas Y para mi compa Y para mi compa Vladi Y mi compa Marbel Allá en Audora Colorado Vaya Comunícate 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 Esa guitarra Venga pimponcito Y en la montilla DJ Eddie toca y toca Gracias por ver el video